Muy buenas tardes, feliz sábado a todos y bueno, no saber lo que ha sucedido antes del momento en el que estamos ahora es como estar siempre siendo niños, es decir, no avanzamos, no conocemos y si no conocemos qué ha venido anteriormente vamos a poder, vamos a poder, no, vamos a cometer los mismos errores, esto es seguro. La información es poder y también de vez en cuando las buenas noticias también son información, aunque últimamente lo que vende, bueno, pues para bien o para mal son las malas noticias, los que ya estamos acostumbrados a ella, bueno, pues digamos que asustarnos, lo que se dice asustarnos, pues no nos asustan, pero sí que es cierto que bueno, de alguna forma, ese análisis gráfico no nos engaña, las noticias nos pueden engañar porque sabéis que la mayoría están manipuladas y hay un gráfico que hizo un alumno, lo que estuvimos viendo ayer en el webinar de alumnos, que por cierto, siempre se me olvida, tenemos una oferta de un montón de porciento de descuento en todos, en el curso, en las clases, en todos los scripts, por si no lo has visto, pues oye, pásate por la web, por aquí abajo tienes el link y lo ves. Y si no, aunque sea la de das click, me das tráfico al agua, yo qué sé, por hacer algo. Pero vamos, si estabas interesado en alguna de esas cosas, que yo sé que más de uno está esperando las ofertas, pues ahí las tenéis. Entonces, bueno, voy a enseñaros un gráfico de un alumno que está muy, muy bien, muy bien, muy bien conceptualmente, está muy bien hecho. Y luego vamos a ver algunas noticias buenas. Estamos en plena guerra, ahora mismo con la banca intentando tumbar al cripto, pues igual que ha pasado siempre, que el cripto ha entrado en un punto débil en cuanto a sus cripto invierno, algo que es normal, algo que ya hemos vivido anteriormente. No estamos todavía en los porcentajes de desgastes necesarios para decir, bueno, ya esto ha terminado, pero sí que es cierto que, bueno, pues empezamos a llegar a lo que yo llamo el inicio del muelle. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos una caída, si yo hago el salto del tigre, ¿vale? Desde el armario, y tengo una caída libre, y luego tengo otra caída, que es la de el colchón y los muelles, que hacen así, guan, guan, ¿vale? Estamos, acabamos de tocar el colchón, acabamos de tocar el colchón. Entonces, ¿qué nos falta? Comprimir los muelles, pam, para rebotar. Eso puede llevar un poco de tiempo, porque está el mercado como está. Entonces, al estar deprimido, pues pasa lo que pasa. Pero, pero, empieza a haber cosas, empieza a haber pequeñas noticias que pasan muchas veces desapercibidas, pero que son muchísimo más importantes, muchísimo más importantes de lo que, de lo que creemos. Así que, bueno, vamos a ver un par de cositas, vamos a analizar cómo está Bitcoin, y vamos a darle de vueltas. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Así que, bueno, una de las noticias que yo creo que son súper importantes, ¿vale? BlockFi anuncia un acuerdo con FTX.us, Estados Unidos, que incluye la opción de compra por 240 millones de dólares. Esto es importante, ¿vale? Igual que FTX se había tirado al pisto de que si Celsius, que si no Celsius, de que era un pisto total, porque no llegaba a eso, ¿vale? Ahora, 240 millones es otra cosa, ¿vale? Una plataforma DeFi, muy bien, y empieza a haber alianzas. Es decir, lo que durante un tiempo han sido competencias, han sido rencillas. ¿Por qué? Porque por la mayoría de la gente que está dentro de estos proyectos es gente muy joven, gente que tiene sus egos y gente que tiene poca experiencia, y bueno, pues caen, caen en las trampas de todas las trampas del mercado y al mercado se los está engullendo. Pin, pan, pin, pan, pin, pan, toma, que ha sido pa, pa, pa. Pues eso. Entonces, bien, que empiecen a madurar. Esto es, para mí, es una señal muy, muy, muy buena. Cuando empiece una alianza, empezarán más, verán que no pasa nada, que no es nada malo, y si te absorbe una empresa y has ganado dinero cojonudo, y si no, pues bueno, tendrás que vertelas tú solo y bregar con el mercado. Al final, unidos somos mejores en absolutamente todo. Nos lo pinten como nos lo pinten. Entonces, creo que este tipo de alianzas abren al mercado, lo hacen más sólido, hacen que esas casas no vayan a caer, hacen que tengan más vigilancia por parte de terceras personas y al final lleguen a buen fin. Entonces, creo que económicamente, dentro de nuestro ecosistema, el que estamos viendo en el mundo cripto, estas noticias son no buenas, son buenísimas. Bien, por otra parte, os recuerdo, porque luego vendrán las seis madres mías y quedan cinco días, cinco días y cuatro horas para que termine la fase uno, ¿vale? La fase uno. La fase tres de Houdini se ha suspendido porque no hay tokens. Ya lo ponían, que si no llegaban los tokens para todas esas cosas, pues lo vamos a ver aquí, ya lo había visto por aquí. La fase tres cancelada, pues no llegan a la gente, la gente que iba a invertir menos de un BNB, no llegan los tokens. Así que eso es bueno, eso es muy bueno. Eso quiere decir que, bueno, pues se está descentralizando, que se está como lo toque de interés. Y luego ya veremos. Ya hay gente que me dice, oye, que no, y va a hacer un 10X, va a hacer un 20X. Joder, no sé lo que va a hacer Bitcoin como para saber lo que va a hacer un proyecto nuevo. Yo me puedo basar un poco en los cálculos que dice su white paper, pero de ahí a que lo hagan, no lo hagan, a qué punto pueda llegar, no tengo ni idea. Eso yo no lo sé, ¿vale? Pero lo que sí sé es que Bitcoin tiene que hacer algo más de lo que está haciendo, porque joder, está, mirad, mirad el RSI. Aquí, tonto, 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 no está haciendo nada. Yo entiendo que, bueno, pues que el sábado, vale, pero el viernes, no sé. En fin, hemos tenido algún manito que ha estado interesante, pero de momento, bueno, pues unos porcentos abajo, unos porcentos arriba, unos porcentos abajo, unos porcentos arriba, o sea, estamos muy planos, estamos a la espera de qué pasa más que el lunes, el martes, porque el lunes es 4 de julio, nacido el 4 de julio, y, pues bueno, efectivos en Estados Unidos, y poco mercado, vamos a ver, muy poquito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el mercado cripto está un poquito huérfano y vamos a ver qué narices pasa, si va a estar tan aburrido hasta que llegue el 4 por la noche, o si realmente, bueno, pues va a hacer algún movimiento que genere un gap con el cierre que hemos tenido en futuros, que estamos en pleno antiguo gap, vale, pero bueno, hay que cierre, eso es cierre, que cierre de una vez. Y bueno, pues si cierra un gap y lo podemos aprovechar, pues fantástico que no lo podemos aprovechar, pues seguiremos tal y como estamos. No está pasando absolutamente nada. Mercado completamente plano, el volumen ha descendido, como buen sábado. Ethereum haciendo exactamente lo mismo, está incluso un pelín mejor que Bitcoin, eso suelen ser buenas señales, pero de momento hemos caído, tenemos que volver a caer, y yo creo que no hemos llegado a caer donde tenemos que caer para realmente hacer un doble suelo. Si bien es cierto que si no hacemos cierres por debajo de estos y empezamos a subir, es muy buena señal, pero de momento ya vemos que ha caído el mercado, ha ido subiendo el volumen hasta que llegue a un punto en que se rompa. Si tiene que ser hoy, mejor que mañana, pero vamos, que si abrimos un gap negativo, pues no va a ser bueno. Entonces mejor esperar a ver qué pasa. Yo preferiría que cayera y luego ya subiera. En cuanto a la dominancia de Bitcoin, sigue cayendo. Ayer tuvo una gran caída, una caída fantástica, una caída muy buena porque vino a retestear la zona que teníamos, que fue un soporte, la ha retesteado como resistencia y volvemos a caer. ¿Qué quiere decir esto en principio? Pues que esta zona donde ha intentado venir a apoyarse aquí, este piquito, ¿vale? Pues no vale, tendrá que venir a apoyar a este otro, a la zona de 42,78 y creo que a la de 41,5 es donde debe de caer, sería su caída natural. Ya veremos lo que quiere hacer. Eso sería bastante bueno y tendríamos una semanita, 10 días, ahí de altcoins interesantes. Quizás antes del día 13 que nos den esas noticias que a lo mejor son positivas, es decir, a lo mejor resulta que el IPC en Estados Unidos se empieza a controlar, al menos en números, técnicamente se puede controlar. Pero yo creo que las declaraciones que ha hecho Power la semana pasada, lo veo un poquito complicado, ¿vale? Lo veo un poquito complicado. Bien, os voy a enseñar una gráfica que creo que os va a interesar bastante de un alumno. ¿Vale? ¿Qué tenemos? Bueno, pues tenemos el arranque de Bitcoin con este canal paralelo verde que hay aquí, verde oscuro, azul raro, ¿vale? Verde chocho de mona. Y bueno, en el cual vemos los máximos y vemos como los mínimos se van apoyando, ¿vale? Y la siguiente subida coincide con el 50% del canal. ¿Sí? ¿Veis? Como la siguiente subida coincide con lo que sería el 50% del canal. Bien, posteriormente tenemos un canal de mínimos, el amarillo, ¿veis? El amarillo se soporta, se soporta, se soporta, tira hacia arriba. Y el siguiente top, el siguiente punto de mercado más alto, se topa otra vez con el 50%, ¿vale? Del canal, del canal amarillo. Y ahora estamos generando un canal nuevo, que es este canal verde, toque, toque, toque. En principio está hasta aquí, no sabemos si va a bajar más y no va a bajar más. Eso habría que corregirlo posteriormente. De momento, ahí está. Coincide, además, si veis la parte superior del canal amarillo. ¿Veis como cuando viene hacia abajo atraviesa un poquito por debajo el máximo anterior? Este otro canal, verde, ¿vale? Si lo proyectásemos, atravesaría también estos máximos anteriores. Con lo cual, me parece que está bastante bien. ¿Y qué pasaría si ahora empezamos aquí a tontear? Uno, dos, es decir, hacer algo parecido a esto. Un toque, 50% del canal, caemos y vamos al máximo, ¿vale? Pues un toque, 50% del canal, caemos y vamos a nuestro máximo. Nos va a este triángulo, que ya está medido aquí también, ¿vale? Y que, bueno, en este caso el triángulo vino un poquito, estamos por encima del triángulo. En este caso estamos en el centro del triángulo. En este caso podemos estar al principio, al final del triángulo, no me importa. Está medido por fechas para el 1 de noviembre del 25 aproximadamente. ¿Qué nos marcaría? Unos 250, 300 mil dólares por cada Bitcoin. ¡Guau! ¡Guau! Significa que como poco toque al 50% del canal, estaríamos en 100 mil dólares por Bitcoin. Yo creo que todos queremos creer, ¿vale? En esas cantidades. Por eso os lo cuento, porque creo que está bastante bien proyectado, está bien, bien, bien en general. Aunque vemos cómo ha bajado el volumen en todo este tiempo, también ha bajado la curvatura. Es decir, al principio hemos pegado un disparo tremendo, luego hemos bajado un poquito, luego ya el ángulo de ataque va siendo cada vez más suave, ¿vale? En lo que es toda la subida parabólica. Bueno, pues aunque luego empecemos a suavizarnos, ¿vale? El siguiente ya nos lleva a la zona de medio millón. Lo hagamos como lo hagamos, más o menos. Entonces, bueno, pero de momento el que nos preocupa es en el que estamos, el que se proyecta desde aquí a los próximos 3, 4, 5 años. Y esto es noviembre del 25, señoras y señores, aproximadamente 300 mil. Ya veremos si se cumple o no se cumple. Todos estos son cálculos que se hacen en base a lo que ya conocemos. Por eso hay que ver lo que ha pasado anteriormente para ver cómo proyectamos en el futuro. Bien, me parece que es un análisis que concuerda bastante, yo creo, con lo que creemos. Yo sé que hay gente que dice, no, va a estar más alto, más caro, más... Yo creo que entre 100 y 250 creo que es un precio más que razonable y más que probable en base a lo que se ha hecho anteriormente. Que hay gente que piensa que va a ser más parabólico y va a ir más arriba. Oye, ojalá, ojalá, pero me parece muy juicioso. Bueno, dicho esto, hemos dicho que tiene un estado así, la dominancia de Bitcoin cayendo. ¿Qué pasa cuando cae la dominancia de Bitcoin? Pues que la del títer sube un poquito. Entonces ahí está peleando que si sube un poquito más. Ayer Bitcoin muy rojo su dominancia, títer muy verde y, bueno, a ver si vuelo otra vez a ese 9,5. Lo importante de esta dominancia del títer es que el dinero está dentro del ecosistema. Punto. Eso es lo más importante, es lo que tenemos que ver. Es algo que es muy positivo. En cuanto a las altcoins, ¿qué pasa? ¿Sábado o sábado la tendida de altcoins? Bueno, pues mira, resulta que Cardano quiere intentar rebotar un poquitito, tampoco demasiado. Nuestro amigo el tardanito. Pero lo que hablábamos ayer, si Cardano, bueno, yo creo que sí que irá más abajo porque todavía nos queda algún retroceso más. Entonces si nos va a la zona de esa zona de 3,5, donde poder comprarlo en la parte inferior de esta línea de tendencia, un rebote, aunque sea desde 4,5, desde ya, ¿vale? Alguien, si alguno duda que Cardano va a volver al dólar, que levante la mano, ¿vale? Y me lo ponga en comentarios. Pero, si no, desde aquí al dólar, estamos hablando de un 120%. Con lo cual, ¿vale la pena? Yo personalmente creo que sí. ¿En qué temporalidad? No creo que más de un año. Yo no lo creo. Yo creo que para la primavera andará por lo menos por ahí. ¿Me estoy equivocando? No lo sé. Pero yo es lo que yo sí creo. Y en base a lo que yo introduzco Cardano en mi cartera. De hecho, haré un pequeño vídeo de Cardano esta semana porque es el siguiente token que introducimos en la cartera. Como veréis, voy muy poquito a poquito porque como tengo mi propia certeza, la mía, luego cada uno tiene la suya, de que tenemos que caer más abajo. Yo prefiero hacer compras muy justitas y la otra mitad que tengo en cada de presupuesto, en cada en cada cripto, comprarla más abajo. Ponderar y cuando nos vayamos con el mercado para arriba, fantástico. Es por eso, como creo que Cardano está en buen precio y si baja 10 centavos más abajo, pues estará el mejor precio. O 15 centavos más abajo, lo estará mejor todavía. Pues vamos a ver qué podemos hacer. Porque para mí una zona muy buena de Cardano está aquí hace ya meses que lo dije, entre los cuatro más o menos que está aquí y los tres. ¿Vale? Toda esta zona me parece que es una zona súper interesante para comprar Cardano. Que a lo mejor se va más abajo y esto es una hecatombe mundial y tal. Yo no lo creo. Yo no lo creo. Pero oye, sería una oportunidad para meterla a lo que sea 10 euros. 10 o 15 euros. Yo que sé. Porque cada uno le vengan ganas. Pero eso ya sería descuadrar a lo mejor los presupuestos y yo prefiero no descuadrarlos. Bien. ¿Qué pasa con las algo? Bueno, pues Melos aquí está un poquito negativa. Esta jodida pues ya ha perdido el mínimo. Está empezando a caer de una forma bueno, pues aquí cayó muy potente de una forma muy brutal. Aquí ya está suavizando un poquito la caída pero está jodidilla la cosa. No tiene ahora mismo, no tiene suelo. No hay una referencia. Es lo que tienen las criptomonedas que sean tan jovencitas. Más Planet VR. Pues están todas, veis. Ay, que me voy al inicio. Yo con esas cosas, pues eso. Estaría ahí muy atento. Cílica. Cílica debe de encontrar soporte en esta zona que tenemos ya marcada antigua, ya bastante antigua. Por la parte inferior en los 0.024. ¿Vale? Y por la parte superior en los 0.029. O sea que tiene ahí pues eso. Medio centavo, más o menos. Arriba, abajo, arriba, abajo. En toda esta zona que creo que debería de ser su suelo. ¿Puede irse al subsuelo? Por supuesto que sí. ¿Vale? Como todo. Bueno, la parte negativa ya no son tan grandes las pérdidas. Pero vamos al lado positivo. Que ya también hay cosas muy buenas. Space Frame por aquí. Venga, jala. Ay, este subcayo ha pegado. Un rebote del 14 y pico por ciento. SNX también. O GN 12 y medio por ciento. Bien. Sigue dentro de la proyección que hablábamos. Ya han conseguido pasar la media de 50. Vemos que la media de 50, que es la moradita. La han pasado. Se apoyan en ella y automáticamente pim para arriba. ¿Cuál es el objetivo? Máximos relativos junto con la media de 100. ¿Vale? Esa zona. ¿Dónde estamos? Hasta ese objetivo que tenemos. Más o menos un 20 por ciento. Bueno es. ¿Vale? Y de este dibujo tenemos unas cuantas pocas. Aquí tenemos otra que ha intentado atacar la de 50. Todavía no la ha pasado. Está un poquito más atrás. Bake. Igual todavía está un poquito más atrás todavía. Bit con uno y pico por ciento. Ya está intentando pasar la media de 50 para luego ir a por máximos junto con la de 100. Hard. Tres cuartas de lo mismo. Y todavía peleando aquí con la media de 20. A ver si puede atacar la de 50. Tezos. Media de 20. Todavía no ha llegado. Ya la atacó una vez. Pues a la siguiente posiblemente ya lo pase. Desde donde estamos ahora la media de 50. Es un 17 por ciento. Cuidado. No nos vayamos a olvidar de esas pequeñas cosas. One Earth. Y yo no vendo criptomonedas. One Earth todavía está. Tiene una gráfica un poquito más chunga. ¿Vale? Pero... ¿Cuándo nos podemos fijar en One Earth? Más o menos aquí. Cuando empiece de verdad a volver a tocar la línea de tendencia. Ya lleva varios toques. Que venga por ella. Que haya algunos cruces de medias. Pero de momento no se están produciendo. Está cayendo. Vamos. Tremendo. Storch. 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 Está muy bien. Pegaron la jugada. Ya pasó la media de 50. Se fue a por la de 100. Incluso tiró a por la de 200. Ha venido a apoyarse en una zona. Que está marcada. Está alineadita muy marcada. Que ha sido resistencia. Ahora el soporte. ¿Qué debe hacer ahora? Terminar y volver a atacar la media de 100. O sea que está muy potente. Es de las que están más avanzadas. En lo que es el dibujo que deben de hacer. Flow. Por aquí todavía no ha llegado. Spell. Tampoco. Está intentando a ver si puede volver a atacar la media de 50. Gala Games. Que sé que muchos la tenéis. Está sufriendo todavía bastante. Chiliz. Que también hay alguna de las apuestas deportivas. Pues bueno. Igual. Está sufriendo un poquitito. Alpaca. Alpaca. Se ha querido adelantar demasiado. Y la han medido un coscotazo. Matic. Que aunque sea aquí contra el euro. Más o menos el dibujo es muy similar contra el dólar. Y como estamos prácticamente en paridad. Pues poco vamos a ver. Por aquí. Intentando pasar la media de 20. Y poco más. Es decir. Está el mercado. Que no está mal. No está mal. En algunos aspectos. En otros está como el culo. Ya lo sabemos. Pero eso ya. Como dice aquel. Venimos llorados de casa. Pues no. No es algo que nos afecte demasiado. Ya estamos con ello. Creo que. Bueno. Pues. Aún nos queda un poquito por sufrir. Ese colchón. Que nos queda. Eh. ¿Dónde lo tengo? Aquí. Mmm. Sí. Pero no. Era esta gráfica. Pero no era esta gráfica. Bueno. A veces lo enseño. Una gráfica que tengo yo ahí. A medias con mis alumnos. Pero no. Mmm. Mmm. ¿Por qué no la veo? ¿Por qué no la encuentro? Grrr. Bueno. No importa. Es. Aquí está. Es decir. En el momento. En el momento. Que hemos tocado la zona de 20. Hemos activado. Unas alertas. Un colchón. Pero yo quiero verlo. Joder. En mi gráfico. Chachi piruli. Este. ¿Cuál es? A ver. Aquí no está. Aquí no está. Aquí no está. Aquí no está. Aquí. Aquí está. Vale. ¿Por qué digo el colchón? Y digo. Veis. Aquí. Estos son los muelles del colchón. Vale. Hemos tocado la parte de arriba del colchón. Que es la zona de 20. Y aquí está la parte de abajo del colchón. Donde se comprimen los muelles. Y ya tirar abajo. Es muy muy complicado. ¿Por qué? Porque vemos aquí el perfil de volumen que hemos tenido hasta ahora. Fijaros que. Mmm. En la zona de 14. Que es en la que mucha gente piensa que no puede caer. Debe ser en la zona de frenada. Eh. Vale. Tenemos volumen. Pero no tenemos tanto volumen. Como tenemos aquí. En la zona de 12. Tras pasar la zona de 12. Ya sí que es. Bastante más complicado. Bastante más complicado. Porque. Vamos a ver hasta aquí. Ahí. Tiene. Ya. Un montón. De volumen acumulado. Volumen acumulado. Pero sin embargo. La zona en la que hemos caído. Fijaros que desde 20. Hasta los 30. Toda esta zona en la que acabamos de caer. Fijaros como subimos. Como un tiro. Como hemos caído. Como un tiro. ¿Por qué? Porque ahí no hubo compras. Ahí lo que se quitó fue el tapón. Se dejó una subida libre. Un fomo que te mueres. Y no ha habido consolidación de toda esa zona. ¿Qué hay que hacer? Consolidarla. A medida que caigamos desde la zona de 20 hacia abajo. Vamos a encontrar. Mucha más resistencia a la caída. ¿Vale? Entonces. Por eso digo. Vamos a ver. Estamos en la parte superior del colchón. Vamos a ver. Hasta dónde se tienen que comprimir los muelles. Lo que yo tengo. Para mí. A mi modo. Yo siempre digo lo mismo. A mi modo de ver. ¿Vale? Esta zona. No la vamos a traspasar. Es lo que yo creo. Y en base a lo que yo trabajo. ¿Vale? Ahora. Lo que no sé. Es cuán profundo. O cuánto tenemos. Estos muelles que tenemos aquí. ¿Vale? ¿Cuánto los tenemos que presionar. Para que eso nos vuelva a lanzar hacia arriba. Esa es la gran pregunta. ¿Vale? Esa es la gran pregunta. ¿Que se puede venir aquí con una mecha? Por supuesto que sí. Pero de ahí. No. Vamos a 9000. Vamos a 5000. Vamos a los 1100. Como dice el señor que vende libros. ¿Vale? Entonces. Bueno. Esto es un poco lo que quería que vierais. Que tuvierais esa perspectiva también. A cierto largo plazo. Con. Pues bueno. El análisis. Es de José Lillo. Que creo que es muy acertado. ¿Vale? Y que. Bueno. Pues no sabemos si estamos en este punto. Si esto va a ser un suelo. Si va a ser más abajo. Y tenemos que tener en cuenta también. Esta mechita que hay aquí. Eh. Eso no lo sabemos. Eso se podrá ir reconstruyendo. Ya le diré que si. Bueno. Como seguramente nos verá. Cuando lo reconstruye. Y lo vaya adaptando. Dentro de. Dos o tres meses. Pues lo podamos volver a poner. A ver cómo ha avanzado la cosa. Y de qué forma. Vamos llegando. Cuando lleguemos a esta zona. En el año. Finales del 24. Primero del 25. Que es toda esta zona blanca que hay aquí. Y bueno. Pues. A ver qué tal. Esa. Esto es. Aquí empieza el 24. En este pico. Y un poquito después de este pico. Termina el 25. Entonces. Fijaros que es. Aquí hay dos años. Jesús. Dos años. Hay de aquí a aquí. Parece que no es nada. Y lo vemos así. Eso es como cuando vemos el mapa. Y es que veo. El pueblecito ese. Y es así. Y luego vas y dices. Joder. Pues eso. Aquí pasa exactamente igual. La temporalidad también es muy relativa. En cuanto al sufrimiento. Porque bueno. Depende de donde tú hayas comprado. Sufrirás más o menos. Es una cuestión de paciencia. De tiempo. Ya sé que es un coñazo. Que os digamos. Para tener paciencia. Eh. Aguantar. Eh. Y estás perdiendo. Y estás perdiendo. Y estás perdiendo. Pero eso es lo malo que tiene el. ¿Vale? Eh. Si vas haciendo tu. Precio medio. Poquito a poquito. Con esa paciencia. Claro. Dices. Es que ya no tengo fondos. Claro. Es que. También hay que buscar un poquito. Intentar. Buscar la entrada. Y yo sé que. Bueno. Es difícil. Pero. Vamos a intentar hacerlo juntos. Y vamos a intentar mejorar. Las posiciones que tenemos. A lo largo de este tiempo. Y aprender. Más cosas. Que nos vayan surgiendo. Cada día. Vamos a terminar con Bitcoin. Que bueno. Pues no está haciendo. Absolutamente nada. Está en. Bitcoinazo. Que se suele decir. Eh. Y si se aburre. Mucho tiempo por esta zona. Que va a hacer. Bajar. A buscar dinerito. Donde podamos. Tener un movimiento. Que sea. Un poquito más potente. Así que bueno. Poco más. Ya no os quiero robar más tiempo. Feliz fin de semana a todos. Feliz sábado. Y como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompaña. Chao, chao.